Música Recientemente se ha hablado en el área de minerías y de hidrocarburo La posibilidad de que el país autorice, no sé si la exploración o la explotación del petróleo de Asua Sin embargo, en el día de ayer apareció una información que lo primero que debe estar José Israel Es sometida a si es verdad o no Porque ahora resulta que la gente coloca cosas en el internet y aparece esto que dice así La NASA afirma que la mayor reserva petrolera del mundo está en Higüey y en la costa caribeña Los Resurs Natura emitió un comunicado en donde revela que el mayor depósito de petróleo del mundo Se encuentra debajo de la placa tectónica del este de la República Dominicana Según Robert Spiro, un incipiente manantial de oro negro localizado en el cauce del río Sanate De la comunidad de Higüey provocó la investigación que arrojó dichos resultados Los científicos del petróleo en esta zona se encuentran a menos de 15 metros de profundidad Y alcanza profundidad hasta de 2.000 metros lineales Lo que convierte estos yacimientos en lo más grande de todos los tiempos En cuanto a la relación de esta supervena petrolera con la venezolana Se comprobó que están comunicadas y se extienden por todo el Caribe El anuncio ha causado conmoción en los mercados internacionales No hemos encontrado nada más ¿Qué tú opinas? Hay una cosa muy extraña en la minería dominicana Como el único país del mundo que tiene solo minas a cielo abierto El único Que todas sus minas son a cielo abierto Eso es un contrasentido Porque donde hay minas Debe haber no solo en la superficie Sino también debajo Por eso tú ves que todas las minas dominicanas Deterioran la naturaleza Porque son superficiales Porque son superficiales De manera que es lógico Que un día se encuentren riquezas muy por debajo Cuesta más sacarlas Hay que hacer mayor inversión Pero lo clásico de la minería ha sido eso La extracción debajo de la tierra No arriba de la tierra Es una riqueza floreciente Yo tengo mi propio criterio Un poco herético En el sentido de que la formación geológica dominicana Es anómala Porque tiene una riqueza De elementos Que no se forman Normalmente en todas partes Y aquí hay de todo Aquí hay de todo Hay que pensar tal vez Que toda esta zona del Caribe Fue resultado de un meteorito Hay un meteorito famoso Que se identificó Que cayó en la parte Pedernal No, no En la costa de México La costa sur de México La costa maya Que destruyó los dinosaurios Que destruyó los dinosaurios Pero un meteorito Un meteorito de esa magnitud Transformó La formación geológica De toda la tierra De todo el espacio Ojalá parezca el petróleo Y ojalá no sea una maldición Como ha sido para todos los países del mundo Y a esta altura En que hay otra tendencia con la energía ¿Es una bendición? Siempre fue una maldición Ningún país con petróleo Ha sido feliz A pesar de la riqueza En los países árabes Que es inmensa La explotación que se ha hecho Hay unas oligarquías Que tienen todo Y una serie de familias De miles y miles de familias Que no tienen nada Pasando necesidades En Venezuela Mira el desorden político Y social que se ha creado Un país con tantas riquezas De todo tipo Y la maldición del petróleo Lo ha estrangulado Tal vez es el único país Pero no se puede ver en su conjunto Porque son muchas naciones Que la componen En que la explotación del petróleo No se ha concentrado En una maldición No ha condicionado su economía En Estados Unidos Pero Estados Unidos tiene riquezas Que lo hacen autar Le permiten vivir solos Si es necesario Pero hubo una Pero en la zona donde se ha explotado El petróleo en Estados Unidos No ha llevado ninguna bendición La bendición va a Nueva York Por la bolsa A los dueños de esa riqueza Pero en las poblaciones petroleras De Estados Unidos Se ha pasado mucha miseria Y mucha necesidad Bueno El petróleo no democratiza la riqueza Todavía incluso Los oleoductos que están planteando Están por la oposición Porque lesionarían parques nacionales Reservas indígenas Y todo eso también Pero es así El mundo ya debe pensar En serio Prescindir del petróleo Prescindir Dirigir los esfuerzos A prescindir de esa maldición Carlos adelante Además doctor En esa información Dos cosas que me llaman la atención La NASA Dice que hay petróleo Pero la NASA Tengo entendido Estudia lo que hay De aquí para arriba No de aquí No del suelo para abajo Además Si se encontrara 15 metros de profundidad Si hubiesen acabado Se hubiesen contratado Hace tiempo Todos los camiones Perforadores de pozos filtrantes Ya Los saquen con botón Usted no conoce De un sitio Donde encontrar un petróleo Por los lados de la cumbre Pero a veces Por los lados de la cumbre O sea Que alguien encontró Pero a veces Hay emanaciones Amanaciones espontáneas Que no hay que perforar Porque está muy super Bueno Está bien Pero ojalá Que haya que confirmar La información Claro Recuerdo perfectamente Que el año 1960 1961 Entre mayo Y diciembre No recuerdo La fecha exacta Que Vivíamos la efervescencia De la muerte De Trujillo Todavía con La estructura Trujillista En el poder Y Se luchaba Por el fuero Y la autonomía De la universidad De Santo Domingo También se hablaba De la destrujillización De la universidad En el sentido Que se produjeron Expulsiones De profesores Porque se entendían Que eran personeros Del régimen De Trujillo Básicamente Eso se concentró En el área Del derecho Y de humanidades En esa época Yo tuve La oportunidad De viajar Por primera vez A Estados Unidos Visité un hospital En la ciudad De Filadelfia Ciudad que hay Por lo menos Seis grandes Universidades En un ascensor Vi un joven Médico Vestido de blanco Que por cierto Hablaba español Le pregunté ¿De qué universidad Tú eres graduado? Y me contestó ¿Cómo que de qué universidad? Yo soy graduado Digo ¿De cuál de las universidades Eres graduado? Me dice Oh, de la universidad El asunto es Que yo desconocía Que en Filadelfia Le decían La universidad A la universidad De Pensilvania Aquí Se usa O se usan Una serie De nombres Que implican Instituciones O personas Si tú dices El doctor Todo el mundo Sabe quién es Si tú dices El profesor Si tú dices La universidad Se refiere A la universidad Autónoma De Santo Domingo Justamente Justamente Los rectores Los rectores Los rectores duran Cuatro años Cuatro años ¿Qué dura? Sirve mucho También A veces A los partidos Políticos Para medir Su popularidad Dependiendo De quién Gane las elecciones Porque Eso se ha convertido También En un índice De fuerza Política De las organizaciones Políticas De este país En junio Del 18 Tenemos elecciones En la UAS Y nos sorprendió Ayer Cuando vimos Que un ex Rector Después de 14 años Haber salido De la rectoría Anuncia La posibilidad De Candidatearse Como rector A la Universidad En el próximo Período Se trata Del ingeniero Miguel Rosado Ex rector Y candidato De la rectoría De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Le damos La bienvenida Y justamente La pregunta Se cae de la mata Después de Tanto tiempo Sin antecedentes De que en la Universidad Haya habido Algún intento De esa naturaleza En el pasado Naturalmente Si hubo A principio Entre Castaño Y Un intento De dos veces ¿Verdad Castaño? Dos veces Vamos a hablar Con el ingeniero Rosado Y un equipo Que está compuesto Por el ingeniero Pericles Félix Por el ingeniero Ramón Ovando Por el licenciado Justino Gómez Por el ingeniero Roberto Catime Y con el licenciado Ricardo Montes de Oca El ingeniero Rosado ¿A qué se debe Esa decisión De volver A dirigir La universidad Si usted Tuvo Una rectoría Exitosa O es que Usted Está preocupado Por la situación Que está En nuestra universidad Bueno Lo que Induce a que yo Me decida Es la situación De la universidad Hace unos Cinco o seis años O un poco más Atrás Un grupo de profesores De ingeniería Y de medicina Han estado detrás De que yo Retome las aspiraciones Y vuelva a la universidad Porque Ellos entienden Y así lo entiendo Yo también Que la universidad Un poco Se ha deviado De su curso Ha tomado No el camino Más apropiado Y eso Hay que corregir Porque la universidad Ahora mismo Es el único centro De ascensión social De promoción social Que tiene la república Pero también Si jugar a su rol Si jugar a su rol Y llamo jugar su rol Cuando la universidad Sea capaz De entrelazarse Con la sociedad Con el empresariado Dominicano Y con el Estado Y el gobierno La productividad Y las universidades Privadas La universidad Va a jugar un rol Más positivo Quiero comentarle Que si hubo intento Intentó Casi acta De volver Y no No lo logró Intentó Pero casi inmediatamente Está prohibido Inmediatamente Dos periodos Constitutivos Dos periodos Consecutivos Pero podía volver Después de un periodo Lo intentó Casi acta Lo intentó Guarocuya Batista del Villar Que son todas Personas De gran renombre De gran reconocimiento Social Lo intentó El psiquiatra Julio Ravelo También con un buen Reconocimiento social Y todos Fracasaron En esos intentos En el caso Nuestro Un poco diferente Nosotros venimos Luego de 17 años Luego de todo estar En las afueras Observando En las afueras Y dentro Observando Los aconteceres De la universidad Y con la presión De un profesorado Que entiende Que nosotros Tenemos que recatar La universidad Y hay que tomar Medidas Valientes Para que la universidad Vuelva a ser La academia Que era En los tiempos Antáños Usted es ingeniero civil Yo soy ingeniero Aeronáutico Aeronáutico Y soy También además De eso Soy abogado He pasado Por 5 universidades Pero He graduado De la UAS En la UAS Comencé a estudiar Y José Israel Me consiguió Una vez Que me mandó A Rusia Y de allá Desde el grupo De los De los egresados De la De la Unión Soviética Y había que ser Miembro del partido Comunista dominicano Para ir a Rusia Yo era del Pacoreo Que era muy contrario Y le mandaron a Rusia Pero ellos no estaban Enterados de eso Claro Que no sabía Todo Lo que pasa es que Y que el tiempo Estudió allá Siete años Yo estuve allá Usted estuvo con Cristino Del Castillo Sí Él es más joven que yo Pero Pero en la misma universidad No No Yo estuve en el Instituto de Ingenieros De Aviación Civil De Kiev Y después que usted Se hizo ingeniero En eso que usted me dice ¿Qué usted hizo Con esa Con ese conocimiento? Vine aquí Empleó en Dominicana de Aviación Comencé a trabajar En Dominicana de Aviación Y al año Me cancelaron Por comunista Esa era historia Pero habló mucho Para hacer cuentas Sí Entonces Pero Eso no era realidad Yo estaba en mi trabajo Entonces La situación De la universidad Perdóneme Para terminar el currículum ¿Dio clases después? Sí Sí Claro Claro Yo estoy activo Hace unos 6, 7 años Que me hicieron Profesor Meritísimo A la SEME Profesor Meritísimo Que lo de Meritísimo Viene Que yo siempre me gusta Explicarlo Usted habló De la De trujillización De la universidad Sí Lo Meritísimo Después de la autonomía Que concedió Balaguer Que prácticamente La UAS Era la única Universidad Estaba también La Poca Maima Eso fue después En el 63 La Poca Maima Se fundó después Un poco después Bien Entonces Vino el movimiento Renovador Que fue para sacar La La de trujillización Pero ese Fueron profesores Que eran capaces Que eran buenos Se formó El estatuto orgánico Introduce Un artículo Que dice Que Los profesores Meritísimos Que sean titulares Al momento De estar fuera Con más de 10 años De servicio Pueden volver A la universidad Y activarse Entonces En base A esa Resolución A ese Articulado Del estatuto orgánico Que se hizo En el 1966 En el estatuto Que es el primer Estatuto orgánico Que se hace En la universidad Que tú eras Delegado estudiantil Yo entiendo O dirigente estudiantil En esa época Yo fui director Del periódico Fragua Exacto Fue mi única O sea No fuiste miembro Del consejo universitario No Bueno Pero La dirección De la fe Tampoco De todas manera La dirección universitaria Que había Estudiantil Que había en la universidad Si ustedes lo buscan Eran todos De vanguardia Y son todos De vanguardia Ahora mismo Bien Entonces se conformó Esa presencia Estudiantil En el Co-gobierno Universitario Pensando En las calidades De esos Bien De esos estudiantes Doctor El ingeniero Rosado Después de su salida En el 2002 En el 2002 Han ocurrido Entre 4 y 5 gestiones De rectoría Después que usted salió Exactamente La pregunta es Porque Recuerde Que estamos Casi a un año De las elecciones Posiblemente A 8 meses A 9 meses Y El público Aunque es una universidad Popular La universidad La universidad De todos Mucha gente No conoce Las interioridades De la universidad Y yo le quiero Preguntar Algunas cosas ¿Usted ha tenido Que actualizarse? ¿O usted está Al día De todo lo ocurrido En esas 4 o 5 gestiones Que le sucedieron? Claro Yo era miembro De la comisión electoral Universitaria Y tenía que ver Con los procesos electorales Que se daban Cada 3 años Comenzaron cada 1 año Luego se llevaron Cada 2 años Luego cada 3 años Y ahora son Cada 4 años Bien Pero he tenido Que estar dando clases Y he tenido Que estar activo En todas las cosas Debo decirle Que nunca Hice una comunicación Para pedir Salir de la universidad Bien Me llamaron un día Me dijeron Rosado Mira Estamos jubilando a la gente Te quiero jubilar Igual lo que ustedes quieran A los 15 minutos Estás jubilado Doctor Ingeniero El ser El co-gobierno De la universidad Por quienes hoy Están formados Profesores Alumnos Y empleados O ya el empleado No es parte Nosotros Corregimos un poco El co-gobierno Universitario En lo que concierne A la elección De las autoridades Porque eso Se convertía En un mercado persa Pero Lo que es la presencia De los estudiantes En los organismos De dirección De la universidad Lo hemos preservado Con una condición Que tienen que tener Índices sobre 80 puntos Que fue como se inició Aquella vez Estudiantes Para ser miembros De los organismos De gobierno Tenían que tener Índices sobre 80 puntos Pero eso se degradó Y eran Miembros de los organismos De gobierno Cualquier estudiante Bien Ya eso Nosotros lo corregimos Dos administraciones Posteriormente Trataron de cambiarlo Y volver atrás Pero también Lo hicimos Con los profesores Profesor que tuviera Índices por debajo De 80 puntos No podía ser Profesor de la universidad Pero lo cambiaron Lo bajaron a 70 Ingeniero Esa era de grabación Hoy aparece El actual rector Desmintiendo Que la universidad Dilapida 500 millones En salarios Innecesarios Usted vio la información La chequeé De que De que están hablando Y si es cierto Miren En la universidad Lamentablemente Por eso nosotros Cuando fuimos rector En las reformas Introdujimos Que no podía ingresar Nadie a la universidad Que no fuera por concurso Porque hasta un barrendero Ya que hay bastante gente Que son hasta bachilleres Que tú puedes ingresar A la universidad Y no ingresar A un analfabeta Porque es fulano Primo de fulano O sustano Entonces Si eso se Se hubiese hecho De esa manera Pero eso también Son de las cosas Que se cambiaron A mi salida Entonces Lo que pasa Es que Eso provoca Que cada rector Viene con su séquito Y lo introduce A la universidad Que no debe ser Nosotros En la universidad Para que estén A este dado Cuando salimos Dejamos un 10% Menos de empleados ¿Qué significa? Que no llevamos Un séquito de empleados Para introducirlo Pero aparte de eso Los empleados Que no cumplen Con su deber Los sacamos Y en un momento Un movimiento De un En un proyecto De sañamiento Universitario Que lo hicimos En el consejo Universitario Con la presencia De todas sus autoridades Sacamos 300 empleados 300 empleados Ah Que lo repusieron Luego de nosotros Salir Bueno Pero nosotros Lo sacamos Y sacamos también Alrededor de 20 mil Estudiantes ¿Por qué salieron Esos estudiantes? Porque tenían Índice Por debajo De 60 puntos Pero les voy a dar Un dato Cuando yo llegué A la universidad Habían 87 mil alumnos Yo dejé 122 mil alumnos El La cantidad El por ciento De estudiantes Que tenían Índice Sobre 70 puntos Era el 32% Para que ustedes sepan Eso es Un escándalo Cuando nosotros Salimos de la universidad El 76% De esos mismos Estudiantes Tenían índice Sobre 70 puntos ¿A qué se le vio eso? No que yo lo llamé Y le dije Si usted no viene a estudiar Usted se va Dentro de ese grupo Se fue Este muchacho Que fue presidente De la FED Pues Ambiorio Rosario Que tenía un índice Por debajo de 40 Entonces Nosotros lo llamamos Tú no puedes ser estudiante De aquí Porque tú no puedes Ocupar Un espacio Que otro estudiante Que tiene interés De su pareja Se lo puede ocupar Bien Usted tiene que irse De la universidad Ingeniero Si la UAS Es un ejemplo De buena administración O trata de ser Un ejemplo En el manejo De fondos Y en la designación Por concurso De todo el personal ¿Qué sentido Tiene que los partidos Políticos Tengan sus manos Ahí dentro De la universidad? Si todo se hace Institucionalmente Lo que pasa Es que ahí viene Lo que yo le dije Se convierte En una agencia De empleo Cuando cada rector Viene con su séquito Y lo emplea ¿Pero ese empleo Tiene que ser por concurso? ¿Todo? No son por concurso Ese es el problema Ah, la empleomanía No Sí, no son por concurso Porque se echó para atrás Lo que nosotros Habíamos aprobado Que lo aprobó Un claustro Y eso no se ha ejecutado Entonces Son de las cosas Que hay que hacer Para evitar eso La universidad ¿Cómo se llama El organismo Más alto El documento ¿Cómo era? La constitución De la universidad El claustro El estatuto orgánico El estatuto orgánico Que es generado Por el claustro Que Y permite Que los rectores Nombren su séquito El actual Claustro El actual Sí Pero el que yo dejé No El que yo reformulé No lo permití ¿Usted pretende Volver a aquello? Hacer Claro Hacer la cosa Porque nosotros tenemos Que dar al país Una universidad Que sea capaz De interactuar Con el empresariado Con 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 el estado dominicano Con el gobierno Con los planes Que tiene el gobierno Con los planes Que tiene el empresariado No se justifica ¿Cuál es el presupuesto ahora? Déjeme decirle esto No se justifica Que Un estudiante de ingeniería Toca una puerta Y tan pronto dice No De que universidad De ingeniería No lo reciba Nosotros tenemos Que es de la UAS Nosotros tenemos Que sentar al empresariado En la universidad Para que nos digan A nosotros Cuáles son los ajustes Que hay que hacer En la carrera De cada profesional Que tiene que ver Con su empresa Para nosotros Formarlo Acorde A las necesidades De sus empresarios Yo estoy seguro Que en la medida Que nosotros Interactuemos Con el empresariado Dominicano Que comencemos A desarrollar La investigación Acorde también Acorde también A las necesidades Empresariales Y del Estado Y del gobierno Dominicano Para desarrollar El país Aquí Históricamente Se maneja Que el rector Tiene que ser Enemigo del gobierno Pero cuando el rector Llega Busca la manera De aliarse al gobierno Hay ejemplos De alguien Que hasta Serenata Le llevó a Baraguera En el momento Más difícil De contradicciones Con el gobierno Entonces yo digo Particularmente Miguel Rosado No tiene que buscar Eso porque la tengo ¿Cuál es el presupuesto Ahora de la universidad? Yo no tengo Los datos exactos Porque hay el presupuesto Que llega Y lo que se Lo que se colecta Internamente ¿Quién lo tiene? Más o menos Son Son más de 7 mil millones Pero también 7 mil millones ¿Cuántos? 7 mil millones 7 mil millones al año ¿Qué hay? ¿Qué hay? Lo que se colecta Ingeniero ¿Usted está enterado De que los concesionarios Por ejemplo De algunas áreas Importantes de la economía Como el comedor económico Aportan dinero A los candidatos Para que le mantengan Esos contratos? Estoy enterado De eso y más Lo que pasa es que En la universidad Se ha conformado Obrón PUR De empresarios Que financian candidaturas Con la finalidad De que luego La contratación Y la compra ¿Cuáles son las cosas Importantes Que compra la universidad? Por ejemplo Además del comedor Lo que son Lo que tiene que ver Con el comedor Lo que tiene que ver Con la Con las reparaciones Continuas De la universidad Yo tengo que decirle Yo les cuento Que siendo yo Llegando como rector Encontré Me reporta El encargado De planta física Que a un ingeniero Que hizo unas reparaciones Le pagaron dos veces La reparación O sea una reparación Que costaba dos millones Entonces bueno Pero eso no es nada Y no hay organismo Allá que compre Entonces se pagaron dos veces Cuando se determina eso Me llevan a mí como rector Que se le pagaron dos veces Una obra a un ingeniero Le digo Vaya donde el ingeniero Y diga que traiga Que devuelva a la universidad Los dos millones Que pagaron de más Él me responde Que no Que no me lo puede devolver Que me va a devolver Lo que él se quedó Entonces yo le mandé A decir Dile que no hay problema Que me devuelva Lo que él se quedó Pero que me mande Los nombres De la otra parte De los otros Para ellos reclamárselos Bueno pues Antes de la obra Estaban los dos millones Bien Ingeniero Después de Trujillo El gobierno Que más Construye Instalaciones físicas Construido Fue el de Leonel Fernández Leonel Fernández Usted estuvo de acuerdo Con esas instalaciones Lo que costaron Y como se manejó Y como se recibieron Esas obras No yo estoy de acuerdo Con que se hayan hecho Las obras Ahora La discusión sería Hacer una valoración Si están acorde A los costos reales Eso ya le correspondería Muy bien Está lleno De cosas raras Por ejemplo Un hospital Que se suponía Que era El hospital Del cáncer De oncología Pasó a ser Algo que ni es De la universidad Ni es Del cáncer Pero por culpa Segundo Hay un Le pegaron fuego A una cosa Para poder modificar Presupuestos Los parqueos A veces se han empezado En convertir en aulas ¿Cómo usted Entiende Que desnaturalizaron En el asunto? Miren Ahí hay muchas cosas Que no se han manejado Correctamente Y esas cosas Que no se han manejado Correctamente Yo la La achaco A lo que yo llamo Farta De gerencia responsable Si en la universidad Y de continuidad De gerenciado Si en la universidad Existiera una gerencia responsable Que cada cual Porque no es solamente El rector Es cada cual Tiene que Desde el encargado Del cátedra Desde el barrendero Que tiene una obligación Tiene que cumplir Con su obligación Y el supervisor Que tiene que ver Con el cumplimiento De ese Tiene que cumplir Con eso Pero si nadie Cumple con eso Entonces Hay un desbarajuste Yo tengo la ventaja De que yo saque Los negocios De la universidad Pero no se instalaron En las afueras De la universidad No se instalaron ¿Por qué no se instalaron? Porque yo diariamente Yo supervisaba Y si había un negocio En las aceras De la universidad Yo lo quitaba Mano militar Lo quitaba ¿Usted fue quien hizo Las cuatro puertas De la universidad? No Las puertas Eso lo hizo Roberto Santana Y luego yo modifique Algunas cosas Pero ya eso estaba hecho ¿Usted restauraría El alma La avenida Alma Mater Para que transiten De La tiradente Se siga Hasta el malecón? Yo hablaría Con los urbanistas Hablaría con los urbanistas Porque yo tengo Algunas ideas Que si son Aceptadas Pues sería muy bien Y hacer un elevado Que pase por encima De Del alma mater Y que no se mezcle Con la parte De la universidad Para poder Unir Esas dos partes Ese séquito Que usted tiene ¿Quién es? Son Esas son partes De los compañeros Que me Casi me obligaron Te apoya Que me obligaron No Rosado Tenemos que hacer algo Con la universidad Mira el deterioro Donde va Y eso Entonces ellos Están en la parte De las campañas En la universidad Hay gente Que ve mucha bulla En torno de un candidato Y cree que se ganó En la universidad Los profesores No hacen campaña Los profesores Van y votan Pericle ¿Por qué Rosado De nuevo? Bueno Muy buenos días Julio Carlos Bueno La gestión Del ingeniero Miguel Rosado Realmente Organizó La universidad Autónoma De Santo Dono Antes De que llegara El ingeniero Miguel Rosado La universidad Era algo así Como un mercado De pulgas Recuerdo Que en la esquina Donde hoy Está El laboratorio De alta tecnología En esa esquina Había muchos negocios Que se vendían Bebidas En cartones En jugo de cartón En algunas ocasiones Dijeron que se vendía Drogas Iban gente con carro Como si fuese un malecón A buscar muchachas Y todo este tipo De cosas Fue organizada Por el ingeniero Miguel Rosado Pero la universidad Eso que usted decía Ahorita De un pool De empresarios Que financian Candidatos En la universidad Autónoma De Santo Dono Nosotros tenemos Que Eliminar eso Nosotros tenemos Que buscar Que la universidad Maneje los recursos Que le lleguen Y que capte Y una cosa Que usted dijo Al principio Un activo muy importante Que la universidad Nunca usa Sus egresados Los egresados En todas las partes Del mundo Una gran parte De los fondos Que le llegan A las universidades Le llegan De sus egresados Los egresados Que tienen Por ejemplo Yo tengo una posición Económica Relativamente buena En la República Dominicana O sea No necesito estar En un puesto En la universidad Y pudiera aportar Muchísimas cosas A la universidad Solamente que la universidad También debe conseguir Mecanismos Para que Los egresados Aporten Y aporten Desde cualquier parte Del mundo Porque tenemos Egresados Diseminados En todo el mundo Y que pueden hacerlo Entonces Miguel Rosado Es una de las personas Que es honesto Total Porque hay personas Que hay personas Que tú pudieras Hablar De algunos tipos De honestidades Ahora mismo La mayoría De los candidatos Que están En la universidad Autónoma De Santo Domingo Quizás con posibilidades De acceder A la rectoría Tienen Si usted busca Su pedigrí Si usted busca Su currículum Le dicen Que tienen Algún tipo De confrontaciones Con lo que Con lo que Combate El ingeniero Miguel Rosado Con tratar De conseguir Recursos De los fondos De la universidad Autónoma De Santo Domingo Incluso Hay algunos De los candidatos Que tienen Incluso Problemas pendientes Con la justicia Por asuntos Relacionados Con la universidad Entonces ¿Por qué El ingeniero Miguel Rosado? Porque debemos Llevar a la universidad A una Administración ética A una Administración organizada A una Administración moral A que Cuando nos Vuelvan a ver Porque no nos Está viendo Así la población Dominicana Cuando nos Vean Digan Ese es de la UAS Estos están Bien formados Y en la UAS Hay una Administración Que nos Lleva Que 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 el País Se siente Conforme Con eso Bien Con Ricardo Montes de Oca Roberto Catime Justino Gómez Y Ramón Obando Le vamos A pedir Su opinión De por qué Rosado Pero después De la pausa La Oca De la pausa La 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 La